Terminé de comer tempranísimo y ya me estaba dando vueltas, porque como buen magnético que soy, tengo algo que hacer, me cuesta hacer otra cosa, y si falta poco, espero a The Eternum, y no está bueno. Así que vamos a empezar despacito, vamos a justmear bien cada rinconcito, y vamos a ver qué sale. Vamos, finalmente, una de las cosas que nos dejó el E3 2021, es el demo del Final Fantasy, perdón, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, me parece un muy lindo nombre, por las dudas. Se puede poner con... ¿Tiene? Ah, no, ok. Ahí va. Ah, me lo puse el chat, qué tarado. Un segundo me voy al chat. Algo me estaba faltando. Bueno, tengo el chat en chiquitito, en realidad es la aplicación del stream, pero me gusta más abrirlo de Twitch, ponerlo en pantalla grande, se ve mejor, y después voy a ver si me escucho bien. ¿Vas a continuar? Sí, cómo no. Hola Fer, ¿cómo va? Gracias por sumarte, como siempre. I'm fine, how about you? Bien, qué suerte está en desarrollo. No me gustaba cuando lo anunciaron, pero como que de bajar la demo cinco o seis veces, para ver si cuando andaba, me está convenciendo más de a poquito. Ahí puse el chat, así que sí, justo un truco, un mensaje en un microsegundo, acaba de pasar, no lo vi. Hola Daniel, en ajuste lo vi. Hola Zanahorio, ¿cómo están? Bienvenidos. Recuerden que sale Final Fantasy y después sale el DLC del Dragon Ball de Trunks, porque supuestamente esto va a durar poquito, y lo otro también tampoco está en algo, entonces voy a hacer las dos juntas. Hola Faxun. Se escucha bien, qué bueno. De hecho, miren esto, a ver si se escucha ahí. La musiquita esta que está en el hub está muy buena, mirá. Me parece muy épica, no sé, me gusta. Entiendo que es hora para Play 5 por ahora, y encima el día que la sacaron estuvo rota hasta hoy a la mañana, así que... Me la resubió la musiquita. Igual todo indica que no es un Dark Souls, que es un juego de acción glorificado. Vamos a ver cómo se siente ahora. Me gusta, me gusta la... Exacto, Faxun, exacto. 8-5 desde el principio. Pero este juego tiene pinta 8-5 igual. Mirá. Posta que no se ve de Play 5. Bueno, el fondo está bien, pero hay cosas tan mejores ahora. Hola, personaje genérico. A ver qué puedo hacer. Moverse, cámara. Ok, vamos a correr. Ver tutorial. Sí, hay efectos de... ¡Epa! Hay efectos de partícula que ya son mucho mejores a hoy. Ah, mirá, volví a con R1. Tipo Souls. Me parece más rápido. Ponele que sea un... Guardia. Sí, los controles son así. El campo de la peli debe darse. A ver, no. Este juego anunciaron como una reinterpretación del primer Final Fantasy, por decirlo de alguna forma. Y es esto. Es Final Fantasy en formato Souls. Hay que ver exactamente qué están haciendo. Yo creo que también tienen las mecánicas de un juego del estilo. No creo que sea la dificultad exagerada del Souls. El tema es... A mí lo que me choca es que este personaje parece re genérico. Y no parece un Final Fantasy todavía. Vamos a ver, tal vez. Al consumirse la barra amarilla ahí sobre la cabeza de los rivales, estos entran en un estado de ruptura. Al que se quedan se le ha dicho estado, pulse círculo para matarlo. Ok. Ah, mirá. Con R2 ejecuto esto de la destreza. Y es que se enlazó con R1. Muy bien. No, no. O sea, yo pensé... Imaginé que iba a ser así, pero imaginé que iba a ser tipo el Guardian of Light. Porque algo, un dato virgo. El Final Fantasy... El... El Dissidia. La historia esta de que se juntan todos los... Eso. Estuvo bueno eso. De que se juntan todos los personajes. Ese es el de PSP. El plot twist, de alguna forma, es medio spoiler, pero tampoco está en spoiler porque no es que tiene tanto contenido de historia. Es que, al final, el juego termina con todos los personajes juntos volviendo a sus mundos. Spoiler alert. Y queda el Warrior of Light, que es como la representación del protagonista del 1. Que recordemos cuando salió 1 era un Nii, era un NNN. Se queda caminando. O sea, que estaban siempre en su mundo. Y se van a enfrentar a caos como reiniciando el ciclo de todos los Final Fantasy. Entonces, como están en un loop eterno, digamos. Está bastante poético, me gusta. O sea, yo pensé que iban a jugar con eso. Que ibas a ser el Warrior of Light. Que tal vez este yagoncito termina siendo el Warrior of Light, pero todavía no lo explicaron. Me copa la filosofía que le metieron. Con círculo de atrás la pose de Corazanima. Corazanima, sí. Si te caen en esa posición, repelerás a los rivales de alrededor e infligirás daños de ruptura. Ok, a ver. ¿Qué estoy haciendo? Uy, me sacó un montón de vida. Ah, mira. Es como un parry. Eh, está bien. Muere, duende. Sí, a ver, eso es... Digo, es la historia de la que hicieron en Lysidia. No tiene por qué impactar acá. No es que es el lore oficial del juego. Pero, digo, pensé que iban a ir por ahí. Eso era más poético. Como la eterna lucha entre el Warrior of Light y Chaos. O sea, estaba bien. En los ataques enemigos marcados por el color de morado se pueden adaptar como destrezas inmediatas propias cuando se reciben Corazanima. Qué nombre raro. Pedrada. Ah, mira. Está muy bien, eh. Esta mecánica de parry con... Me gustó. Me gustó. Me gustó. O sea, como con círculo tengo una especie de parry que también me absorbe ataques y con cuadrado los puedo devolver después. Me va, me va. Eso es horrible, eh. Me pasó lo mismo. Cuando me compré el de Play 4, que se lo di a Porco cuando me compré la Play, no podía... No, o sea, los botones que me había prendido re bien ya, los tenía re borrazos. Es un juego complejo para jugar. Ahí tengo los especiales, a ver. Ok. No son duendes del tutorial, ¿no? Pero... Parecería que vas a hacer un juego desafiante, pero no imposible. Eso me copa. Estima que se ve de... Podría ser fines de Play 3 esto. Y creería uno... Sí, ¿no? Para el tutorial es medio raro. Uno creería que Final Fantasy tiene una vara alta en cuanto a gráficos. No, tranquilo. Ahí está. Abandonar el lugar. Eso fue todo. Gracias por jugar. Nada, subir desde el castillo y hasta pelear contra... Contra Caos. Contra Garland. Creo que digo que es Caos. No sabemos. Un misterio por ahora. ¿Qué le parece el chat? Las conferencias de Nintendo. Ahí está en el castillo. Oh, qué sorpresa. Posta, que se ve feo, eh. O sea, no se ve feo, pero se ve feo. Tocar cubo. Para recuperar a bit, pmp y llenar pociones. ¿Cómo pijos o las pociones? Cambiar predefinido. Menú táctico. Ah, mirá. Sigo un caballero. Tengo un espadón. Es espantoso el doblaje, eh. Ya con la Samina no sé qué es. Luminiscencia acá en los skills. Está bien. Ahora voy a ir de trabajos. No tengo puntos de trabajos. Hola, Widim. ¿Cómo va? ¿Qué sería Natsu? ¿Se llama Natsu? No, sí, sí. Se generó como una mierda. Está pegando con cuadrado. Muy bien. O sea, ya que tengas compañeros, le saca... Le saca un cosito de Souls que está bueno. Podría ser como un Code Vein, si querés. Que es un poco más... No es tanto más fácil el Code Vein, pero es más fácil y... Ah, no, no ubicaba. No vi Felitate. Faltó un remate. Sí, bueno, el remate fue el Versace the Wild 2. Pero así hubiese faltado uno más para que sea mejor. El mandoble es un espadón. Ok. Está bueno que se me va combinando el R1 y el R2 dependiendo de cómo voy en los golpes. Porque esto me consume... Ah, está. Me consume la barra de abajo. Ahí tengo la vida. ¿Con qué se cura con el tiempo? No. Se cura con otra cosa, pero no sé con qué. Che, la máquina reútil, eh. ¿Lo quedo con L1? Bien, sí. Posta, ¿qué está haciendo la máquina? ¿Por qué no me ayuda? Piece of cake y no hicieron nada, la concha de la lora. Bueno, si es un juego que sale el año que viene, me parece muy piola que tengan... Oh. Ah, mirá, puedo mejorar mis trabajos. Ataque derivado de nivel 1. Ok. Machaque. Ah, mirá, hay distintos combos. R1, R2. Vamos a poner... Molino. R1, R1, R2. Vamos a poner... No. No está Molino ya. No. Y también tenía... Lo que hice mal igual. Este es Molino. Entonces, esta B, el otro. Esta B, pirueta de asalto. Ah, me quedé sin a mí, pegala. Hola, Rulox. Tres veces contra el primer miniboss. Uff. Me da miedo eso ya. Yo tampoco soy muy bueno para estos juegos. Yo me estoy equivocando en círculo con el botón de esquivar. Tema la piedrita. Esa. Esa. No. No se siente como el Isidia por ahora, eh. Opa. No lo vi. Vamos a romper esto antes de otra cosa. No. La música está muy buena, eh. Che, el bicho es fuerte. Ah, me mató. Uh, no. Chotísimo. Uy, es flojo, eh. Esa parte donde yo no conozco los controles y no sé bien qué pija hago. Esa parte donde yo no conozco los controles y no conozco los controles y no conozco los controles. Igual, o sea, todo bien, pero si estuviste haciendo todo ese teaser, no pongas una pista tan obvia. O sea, es lo menos crítico del mundo. Es decir, que tu juego empieza con S y termina con L. Si todo el mundo piensa que tienes ese ataque nuevo. Si todo el mundo piensa que tienes ese alien skill en proceso. Es el ataque nuevo. Está bueno. También puedo asignar ataques a... Otra vez. No, tarde. Estamos mal, ítem. Mucho de mierda. Es Splinter Cell. Ahí para... No sé que le gusta más a Seba, eh. A re que sí. Lo sabemos todos muy bien. Y en la cámara ahí, tapándose. Yo me agarré un sonido de repente. Acá estaba antes, eh. Ah, no tengo cadáver. No sé. Es que ahí quería bloquear con el puño y no me acordaba cómo se hacía. Mi cerebro, mi mente rápida no lo logró. Buah. Vamos a matarlos. Esa. Me costó antes por malo, porque ahora estuvo... Estuvo un espadón nivel 4. Tremendo. Mirá esto. Mirá cómo va a dar el espadón nivel 4. Y es exactamente igual que paja. Hubieran hecho un diseño más, ¿no? Yo podría haber ido a romper esto antes de arriesgarme de que aparezca algo más. Me copa lo de los cristal para romper estas cosas, pero igual... Nada, no alcanza. Podrían ser una representación... Hay enemigos duendes. Podría ser una... Podría ser una representación de los duendes, eso sí. Así, Lerón. Posta, me parece espantoso el subdoblaje. Ahí llega el punto de control. ¿Arriba o abajo? ¿Para abajo? ¿Ahí vengo? No. Ok, arriba igual antes de bajar. Vamos para abajo primero. Por ahora no hizo nada, ¿eh? Literalmente ni siquiera vibra cuando terminas... Encima estoy jugando el Ratchet, ya me hubiera la semana pasada. El Ratchet, como dijo Digote, no es... Oh, la gloria, pero se resiente que... Que está pensado y tenés un montón de detalle. Es como que tal vez no lo pedías o no lo buscabas, pero cuando está lo sentís más que mega bienvenido. Este no, no hace nada. Nada, nada, ¿eh? Pero no debe estar ni desarrollado eso. No, 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 no. 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 Me perdí. ¿Mapa? Ah, acá estaba antes. O sea que bajé el lugar de antes. Me gusta... No me gusta el nombre del chabón. Jack se llama, ¿no? Sí, cualquiera. Re genérico. Marco Jack. Eh... ¿Qué decir? Ah, me gusta que tenés la barra amarilla esta que le rompe tipo lo... Lo stagrea como... En las finales sin más de acción. Eso me parece peor igual. Dentro de todo... No, la guardia... Una guardia es con L1, que es esta. Y la guardia es el... El... El parry con círculo. Y me di cuenta. Quería tocar más parry, pero estoy tocando la reflejo L2. L2, dije. Hola, Santi, ¿cómo va? Bienvenido. Bienvenido el stranger. No dijeron, creo. O sí. No me acuerdo para qué salía, la verdad. A ver. Esa. Ah, mirá. Está bien. Tengo piedritas y tengo... Puedo agarrarle pyro también. ¿Por qué pyro y no fire? Ah, me adelanté. Otra vez, otra vez. Dale. Buah. Bastante buen sistema de combate, eh. Me parece como bastante intuitivo. Me parece que tiene buen... Buen giro a lo clásico. No, por ahora, por ahora no. Creo que... Medio que es lo que quiso vender la empresa. Pero a qué boludo, eh. Ahí me equivoco de botón. Ah, no, no me equivoco de botón. No. Seguro él recién empecé y ya estoy por morir de vuelta ya. Ojo ahí. Mirá, quiere curarme, ¿no? No. Puta. Mirá, curar y voy a empezar... O sea, cuando me curo van en realidad los enemigos, pero... Estoy mal. Al bonfire. Ahí tenés la parte de Red Souls. Por ahora no le falta igual, eh. O sea, le falta, pero... Me gusta que le falte... Como que está bien que tengas que adaptarte. Fuerza aumentada en dos. Efectiva en ambos arquetipos. ¿Qué son arquetipos? Ok. Atributo físico acometida. Ataque de brigada nivel 2. Puedo asignarse en R1, R1. Puedo asignarse acá. Ruptura frontal. Ok. Ah, no usé esto todavía. No usé la luminiscencia especial. Que eso supuestamente me consume magia, ¿no? ¿Me consume esto? ¿Por qué la usé tan mal? Ahí se me reinicia. Espera, me queda algo más para equipar. Vamos al menú tóctico un segundo. Hola, Otto. ¿Cómo va? Sí, sí. Es genérico. O sea, no... Si te digo que es un Final Fantasy, no me creerías. Qué lento que soy para algunas cosas. Lo que mejor es que estos juegos, hasta que les metes un rato largo, te trabajan los botones. Yo me trago mucho en los botones de vez en cuando. Pensaba que toqué tirángulo en vez de R2. Eso. Sí, sí. Es divertido, ¿eh? Divertido y genérico. Y pasa que se siente bien la espada. Es tremendo y también me pasó en el 7 el otro día. ¿Cómo cuando más o menos sabes lo que hace eso? No la pensás tanto, pero lo tenés como medio en el cerebro. Funciona tan fluido y como cuando no, no. ¿Por qué es que tanto fuego ahí? Ok. Joder, la espalda de un enemigo. Ah, no. La ropa por ahora nada. Hay que ver qué hacen después. Y un duende. Pero por ejemplo a mí, que el Souls me cuesta. Me gusta más esto. Bien hecho. Ay, me gusta mucho que haya una demo de L3. Supuestamente Xbox metió un montón de demos más del Summer Game Festival. Todas demos de Indies. Así que si bien quiere buscar... Tenía que fijar en internet un poco cómo encontrarlas. Porque no sé bien yo cómo encontrarlas todavía. Y son por tiempo limitados. Pero esta demo me gusta. Me parece piola... Antes cuando era chiquito y me gustaba tanto el L3. Esperaba en la demo del L3. Siempre la chequea y la demo pondrán. Upa, no. Ese Thrust es de cagar. Júrate. Bien. Empezar a bajarlo, si no. ¿Ves? Menos dudas, menos planificación y más... Bandana heráldica. Bien, la di. Ahí me bloqueé por un segundo bien, pero no alcanzó. Upa. No, me mató. Poncha a tu hermana. Sí, en el mundo de Final Fantasy igual les probarás un castillo de Dark Souls. Che, qué mal. ¿Cómo me perdería así? Como no hay cadáver, no sé cómo funciona el tema de la experiencia acá. A mí me gustó bastante, eh. Pero tuvo cosas muy buenas. Venía a me explasar bien. Pero tuvo cosas muy buenas, tuvo cosas muy malas. O sea, tuvo de las peores cosas de cualquier E3. Creo que las conferencias de Capcom, de Square y Bandai fueron... Como que tienen que echar a la gente que trabaja en marketing directamente. Bueno, no se entiende. Bueno, no se entiende. Pero también tuvo un montón... La verdad que todas las conferencias no mainstream estuvieron buenas. O tuvieron alguna sorpresa. Las que no cubrimos. La de X estuvo fantástica. La de Ubisoft me pareció bastante piola. Sé que los juegos que anunciaron no son las que nos gustan a nosotros. Pero no, estuvo bien. Fue una de tres más. Creo que... O sea, si hacemos un promedio... Es un 8.5. No. Si hacemos un promedio de puntajes, tal vez... Tipo promedio en lo mismo que promedieron las últimas. El tema es que no es un promedio de, no sé... 6, 7 y 8. Es un promedio de un 5 y un 10, ¿entendés? Promedio de extremos un poco más altos. Y bajos. ¿Ves ahí? Estaba distraído. Sin pensar, lo maté de una. Sin tanto problema. Tenía que romper esto antes de que salga más enemigos. Ahí va. Mirá, acá es que rompo. Eso es como el... Mid Boss. Che, hay un montón de equipo acá. ¿Qué pasó? A ver. ¿Dónde pija acá? Mirá, sí se equipó la ropa. Bien. Buah. Soy un... Es una Boyband, de repente. Nivel 8. Mierda. Me gusta el equipo, eh. No digo que no, pero... ¿Por qué estoy una bomba en una Boyband? Subió un nivel de trabajo. Si consigues una, llegó el 10. La de Xbox... Estuvo... Estuvo bastante bien, eh. La de Xbox podría ser un buen 9.5. Le faltó, para mí le faltó más ser parte de la de Xbox igual. Sacando eso. Quiero más de los secundarios. Aumenta la resistencia turriendo y reduce... Reduce el consumo de EPM. Fuerza aumentada en 2. Interesa aumentada. Todo lo que me suba... Stats me sirve. Ahí tiranía, eh. Toma. Muere, idiota. Es como la que íbamos a tirar en el remake del 7. Los personajes del 7, que venían del 7, son todos Final Fantasy. Y los pocos agregados que hay, que son... Post producción, o post 7, mejor dicho. Son de una Boyband, como los del 15. Uy, esto parece más jodido. Lo que no sé es si siguen siendo bichos infinitos. O tengo que matar rápido el... El coso ese. Vamos a ver. Si le pego rápido. Un motivo para que no me cure. Estoy guardando demasiado los especiales. No debería guardarlos tanto. Ya que el juego tenga asistentes... Te lo hace más fácil. Indiscutiblemente. Eso ya te marca un poco el... Tono de la dificultad. Mirá, mirá pierneras. Esperá, ¿por qué me distraigo en vez de romper eso? Hay parries. Sí. Pero en vez de ser un parry de escudo... Tenés que tocar círculo y tipo... Y tipo, Brisa está... O Toddy, no sé qué color. O todos esos ojos están... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre... Un nombre... Como traducido raro. Y con eso... Que me estás consumiendo un montón de barrita de abajo... Puedo hacer como el parry. Puede ser, ¿eh? Lo del filtro. Está buena estética. Este castillo es de Dark Souls. O sea, el Code Vein hace lo mismo. Agarra el castillo de Dark Souls. Eso está un poco... No sé. Voy a pelear contra Garland después. Ya lo sabemos. Ahí va a terminar la demo. Mirá, puedo cargar. No sabía eso. Está bueno. Pero me han dado uno en el equipo, ¿no? Árbol de trabajos... ¿Por qué? Yo sé que tengo que hacer. A ver, si empezás a dar armadura de Final Fantasy... Te la vengo. Puedo vender. Dejar caer. No, quiero vender después. ¿Ignacio? ¿Dónde dice Ignacio? Está saliendo un Ignacio del chat. ¿Se llama Ignacio alguno? Se llama Jack. Ah. Ok. ¿Es Ignacio el Good Bueno, es? ¿Me acabo de enterar que es el Good Bueno? Ah, ok, ok, ok. Ah, bien. No sabía. O no me acordaba. También en la tira me enteré que Pulponga era la obra de Pacheco. No me he dado cuenta. Acá están todos. Me falla. Ya puedes disfrutar de cambios de arquetipos. Ah, mira. Ah, con triángulos se cambian. Está piola eso. Ok. Epa. Vengo magia. Mira, magia accesible más que magia negra. Pyro, hielo, electro, aqua. No, fíjense no meto la magia. Me compone la magia, eh. A ver. Está bien, me cambié el arma. ¿Y qué más puedo cambiar con eso? Refuerzos. ¿Qué hace refuerzos? A ver. A ver. A ver si me dice qué haces. No hay una descripción. Podría decirme qué hace, ¿no? Está detalle. Aumenta resistencia este que hace. Buah. No está mal. Y con la magia. Voy a esperar cómo me lo trajiste esto. ¿Eh? ¿Qué hacía con el reúner otro? ¿Qué tipo? Esperá. Ah, qué boludo. Estoy prendiendo los botones. Yo no sé qué hacer con qué botón. Ahí está. Ah, mirá. Mientras más lo cargo, más me da el más. Viola. Epa. Buen efecto, eh. Me copó eso. No, el fuego es re pobre, eh. Uy, un cactillo. Qué doblaje. Bien matado, ese sí. No. Le tiré fuego al de fuego. Qué mala idea. Ah, cuando tiro magia me tengo que quedar sido así quieto. Me tengo que quedar otra. Bueno, no sé por qué no uso más pociones, porque las pociones se me recargan. Tipo el Code Banner. Está bueno. Bueno, la salvé. Che, un montón de loot. ¿Qué onda? No. Ah. Bien. Che, mis compañeros son dos boludos cuando lo quieren, eh. A ver, otra vez. Aqua. Más. Más. No quise usar eso. La concha de la lore. ¿Va a explotar? Ah, mira. Dependiendo de la magia que tenga saco más vida o menos vida. ¿Está confirmado eso? ¿Está confirmado? Bueno. Ponele. Y es que se me van a más tarde. Recuerden que termino esto y me meto con el Dragon Ball. Que no me puede quedar mucho esto. Él se apoya a streamer completo. Dicen que está bueno. Es simpaticón. La historia de Trunks igual. Ya lo conocemos todos. Dice que hay algunas sorpresas. Pulsa. Tira uno justo después del enemigo. Con una destreza para cancelar ataques combinados. ¿Qué hacía con triángulo? Ah, combinar. Ok. Combinar entre armas. Ahí no termina. ¿No debería estar Garland ahí? Observar. El Kakarot. Sí, sí. El DLC de Trunks. Que es el último. Que te cuente la historia de Trunks del futuro, ¿no? Conocemos todos. Ahora pelean los guachos, ¿no? Cuando hay un enemigo que se mueve. Se hacen todos los fuertecitos. La puta de los parió. Vamos a investigar bien todo primero. Lobo. Esa. Ahora reviso mi equipo de vuelta igual. Sí, sí. Va a ser un pariós. Va a ser un buen port. Bandai ya puso los Naruto. Que son las mismas de la de Saber Connect. La optimización que tienen esos juegos es violenta. No se puede creer cómo se ven en Switch los Naruto. Todos. O sea, hasta el 4. Que si es el 4, es... El 4 era de la generación de Play 4. El 1, el 2 y el 3 eran de la generación de Play 3. Bueno, es que el 1 y el 2 y el 3 los justificabas. Pero el 4 no se puede creer que se vea tan bien en la Switch. Así que tengo todo mi voto de confianza. Ah, mirá. Ahí fueron mis compañeros. Ah, no. Vinieron acá. Concha de su hermana. Compañeros de mierda. Vamos a matarlos uno por uno. ¿Por qué no puedo saltar? Vamos a darles la bienvenida con estilo. ¿Eso? Esto es que me confunden mucho los botones todavía. Me estoy quemando. Estoy quemando con mi propia magia, ¿no? Júrate. No. Bien. Bien. Supiera bien que hace cada botón. Esa. Me gustó el tronita. ¿Ves? Sé bloquear. Pero me quedo... El microsegundo que demanda esa acción me hace dudar entre círculo o L1. Y me confundo. Bueno, me queda 1. Ya está. Buen nivel de trabajo. Vamos. Hola, Mati. ¿Cómo va? Eh, lo sé yo. Ah, che, pobre Donald. Juega bien. Es que es medio solo el salto igual. Pero para esa estructura, ¿viste? Eso es un medio caballero que va a romper tú y no podés saltar esa mierdita. Es medio polémico. Y hola, Clark. Ya dije hola, Clark. No, esperá. Ya está. Ahora me puedo equipar muchas cosas, ¿no? Ahora hago un pasaje rápido por lo que me puedo equipar. Ayer me pasé el Final Fantasy Intergrade. El de Yuffie. Está bueno. O sea, está bueno jugar con Yuffie. Es cortito. Pensé que era un poco más largo. Pero la verdad que lo único que voy a decir es que Nomura hizo la suya. Y le hizo lo mismo que le hace a las precuelas de Kingdom Hearts. Y me da un poco de asco eso. Espero que me estire al infinito. Ah, mirá. Puedo usar otro arquetipo. Bastón. Alabarda. Bastón. Bastón. Y el de trabajo Ahí está, brujo, lancero, caballero Ah, la vez la rompo con la lanza Como... ¿Qué juego? ¿Rompía con la lanza? ¿Me quedo con la lanza un ratito? No, se ve mucho peor que el Final Fantasy No, DualSense no tiene nada por ahora Las lanzas sonar más largas Mirá que viola, es especial Me quedo con la lanza un ratito a ver qué hace Ah, este juego para mí es para quedarse con dos Uno largo, uno corto y listo Che, hace mucho no me puedo grabar Ok Ok Esta es la explicación ¿Se cuenta no jugaba una demo que me representara algo? Realmente esta es la puerta principal Pero tengo que bajar a grabar Se hizo la típica conexión de pasillos Está bueno, no está mal Pasa que O sea, se podría ver mejor Mirá que yo no soy de Exigir que se vean bien los juegos Pero para ser un Final Fantasy Se podría ver mejor Podría ser un poco menos genérico Voy a probar un poco esta lanza Ahí me equipo bien en el Save Point ¡Esa! ¿Para qué quiero la maisha si puedo hacer eso? A ver Voy a emplear una cosita rápida Bueno Voy a salir mal De la magia es más pro igual Pero la lanza pega fuerte Voy a tener la lanza y no la espada también Pero Me gusta mucho hacer eso Gracias Me gusta la mecánica de robar De robar magia también Monster Hunter War Sí Está como la rema del Resident Es verdad Esa fue la última que disfruté mucho Creo Como la había gozado esa demo Esta puerta era nueva A ver Que termina esta parte Opa No 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 ¿Cómo voy a morir así? La concha de tu hermana Quiero pasar esa parte Tiro a la otra puerta ahora Igual como no tenés Espíritu para recoger Acá tengo todos los Brujo Magia no entra Así que arme con el lancero Cuando empiezo a dudar la cago Vamos a hacerlo bien Puedo tirar agua Sí, sí, tengo que cambiar el trabajo Justamente por eso ¿Ves? Tengo que poner acá Brujo Equiparme acá El arma de brujo Ah, mirá, hay ropa de brujo Mirá que pela Pero me cambia todo Cuando me cambio Me gusta que te lo aclara Cuál es mejor para uno Para el otro Viola Panko, eh Túnica Yo tengo demasiado equipo De repente No, hay un 8 Me pone nervioso Che, ¿qué pasó? Se sacó la ropa Porque tuvo ganas O porque No hablan con esto Ah, es un enterito Bien Me gusta de cambio de ropa Cuando cambias eso Está bien Siento que se da mejor con la lanza Pero si empiezo a cambiar Y a dudar Va a ir mal No, muro Metí en las bolas Infladas también Sí No, luce bien No me jodas No Ok No Le tiré la magia encima Qué tarado Lo que pasa es que hasta cargar Aqua por 2 Me violan, eh Vamos a probar Encima no la saco tan bien todavía No, otra vez Pero la UCR Sí, la UCR Sí, carajo Che, dale, loco Dale, dale, dale No, la magia está bien Pero tarda mucho Y es medio raro Que tengo que elegir después Estoy cagando con la magia, eh Si mis compañeros son útiles Lo uso mejor, pero Cuando saca Saca mucho Esa ahí mate a uno Ahí lo pensé bien Tipo, quise esquivar rápido Y no me dejó Bueno Esa es rápido la reacción Pero no es lo rápido Que podría ser Esa Gracias Bien Hola Sandy ¿Cómo va? Bienvenido Toma Bien ahí Bien Facu Propostas son espantosos Los doblajes Sí, sí Está bueno No, es que Pareciera ser un Souls accesible Digamos Lástima Me detesto Cuando no me ha sido Entre una arma u otra Y tampoco es tan difícil Esto dónde llega A ver Mirá Acá sí nos va a tirar el mapa Para Ubicarme un poquito más Acá ya estuve En el patio O no Ah no, en este no Interesante Me desvié seguro Pero pensé que tenía que ir A la puerta de arriba Acá no estuve antes Sí Sí, acá estuve Ah, terminé el mismo El bloqueo antes Quedé hacer esto rápido Ahora que sé jugar ¿Sabes qué? Ahí subo nivel de trabajo Con cada uno O sea Por ahora no subís de nivel Per se Subís nivel de trabajo Y subís de Opa Haja de muerte Haja de muerte Bien 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 ¡Suscríbete! Bien. Hola Rama, ¿cómo va? Bienvenido, gracias por su muerte. Eh, bien, bien, bien. Bien, Facu. Ahí sé mejor que antes. Supongo que queda el boss, entonces. Recuerden, los que están ahí, que después de esto sale el Dragon Ball. Se hizo hace muy tarde, pero no, estamos bien con la hora. Hasta la una. ¡Upa! ¿Morí? ¿Morí? ¡No! ¿Te puedo creer? ¿En qué pierdo cuando pierdo eso? Me mató la escalera. Qué fracaso. Igual estoy bien, estoy atrás. Tipo, no tengo que dar toda la vuelta. Literalmente estoy... ¡No! He grabado en este intermedio. Que no vi antes. Ah, no hace falta. Voy a esquivar, eh. Me enché las pelotas. Estoy re perdido. Patético. Mirá, encima me di la vuelta mal. Soy un fracasado. Como no hay espíritu que recuperar, tampoco me cambia mucho volver a agarrar lo que perdí. Tipo, literal ya ha llegado en esta bandez. Listo. Se dan todos a la puta de los parió. Y ahora sí, vamos a subir lo que haya ganado de nivel recién. ¿Qué gané? No, gané bastante. Nuevo trabajo guerrero. Los guerreros pueden ejecutar con R2 la destreza alargada. ¿Y esto? Hacer que los trabajos calificados. Bueno, esto es para pasarle al presidente. Eh, qué indicos. Ya dispones de trabajos avanzados a los que podés acceder desde el menú táctico. Ah, mira. Caballero ya lo tengo. Entonces me destrabó guerrero. Y como es amarillo, va en la misma línea. Che, piola el sistema de trabajos, eh. Eso sí es medio Final Fantasy en el buen sentido. Y tengo cosas más fuertes. Tengo esta máscara más fuerte. O sea, máscara es de la Code Vein. Bueno, lo de low level no lo dejo cargar por si lo puedo vender más adelante, pero... 8, no tengo más fuerte. Las botas, sí, tengo más fuertes. Si me voy a dar mi maguito, puedo poner botas más fuertes. Tengo, a ver, tengo todo equipo especializado, escúchame. Eh, bien. Mmm, que en los ojos. Che, me gustó el trabajo, fuera de jodas. Y el mago que tiene. Tiene más hechizos y todo eso, ¿no? El lancero quedó re perdido, pobre. Hola Bastion, ¿cómo va? Si es por su muerte. No, espera, ¿dónde tenía que ir ahora? Arriba. Estas son las que era que me caí antes, por las que llegaron más tarde. Por eso decía que ya estaba. Y tengo más vida de repente y no me la curo. Y esa sería la puerta que está en la final, en teoría. ¿Qué te parece que es? Si no hubieras el nombre del juego. Opa. Se siente satisfactorio cargar eso y dispararlo así, ¿eh? Bien. Le gustó, le gustó. Estaba contento. Es el que anunciaron en la... No sé si es un chiste, Bastion, pero es el que anunciaron en la conferencia Square. El Final Fantasy... Souls-like, entre muchas comillas. No. Suba, usó ataque supersónico. ¿A qué será débil, no? Sismo lo usé. A un murcibilo aéreo. Ah, anunciaron eso. Final Fantasy Souls. Es como una especie de reinvención del primero. Por la verdad. Me copa, me copa el Metroid. Quiero jugar al que está en la ADS, ¿no? Al de la 3DS. Que hicimos la procura. Lo hicieron los del Nioh, este. Correcto. Así es. Y se nota, ¿eh? Se renota. Por ahora se parece más al Code Bain que otra cosa, igual. El Code Bain tenía compañerito y todo eso. Creo. Sí, tenía compañero en el Code Bain. Aquí hay un camino. Hay otro camino. Parecida que es por ahí, ¿no? Así que vamos por acá primero. Tira un poco los frames, pero es una demo de un juego que sale en un año, así que se lo perdonamos. Manto Umbrio. Ah, mirá. Es para la otra clase. Y es un manto, mirá. Puesto a que le falta... Le falta ropa de Final Fantasy. Sí, Pixel Remaster es un remaster. Sí, es un remaster. No sé qué van a hacer. Igual, te van a tirar como unas fotos de lo que van a hacer. Y si es lo que dicen las fotos, es una pedorrada, ¿eh? O sea, pueden hacer un 2D copado cambiando assets solamente como quizás en los juegos RPG modernos. Derrapó a escuadra un poquito. Bueno. No me interesa ahora eso. Está mal que no me interese, pero... Bueno, es que para usar magia tengo que quedarme súper quieto. Si la uso bien, qué bien que la uso. O cuánto vale, digo, si la usas bien, no es que la uso bien yo. Tremendo, ¿eh? Me gusta ver el cambio de rol rápido. Eso está bueno. Ya lo hice mejor que el 10-2. Eso es un mérito gigante, escuchando. Jurate. La música está buena. Me romperé esto antes de que de alguna forma se cubre. Sí, es que... Yo banco que le hagan un update gráfico, pero me gusta más lo que hicieron con el 5 hace unos años que esto. Al menos intentaba hacer algo original. O bien hecho, no sé. Está escupiendo enemigos al pavote esto. No, arriba, 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 arriba. No, el otro estaba caído y lo desaproveché. Bien. La gente quiere saber que hice la HQ. Ja, ja. Vale, ahí lo terminaba por TV. Ahí va, me faltaba esto. Bien. Mirá, pensé que era más cortita la demo, ¿eh? Bastante profunda. Estoy sorprendido. Tienen torres en rotorar. Ok, otra torre más. ¿Cuándo se te cuelga la PS5? ¿Cómo cuelga? Acá está medio tironeando, pero es por el demo que le falta desarrollo con sentido. Parece, repito lo de las clases. Está muy bien implementado. Clases avanzadas, pero los magos no tienen clases avanzadas. Oh. Claro. El Ratchet que está más perotimizado que esto. Electro más, más. Ah, lo violé. No. Qué boludo, ¿eh? O sea, el de ti entiende la magia, pero... Si sos malo, sos malo. A mí me gusta que no es un Staff. Es un arma que te deja pegar, aunque con muy mal rango. Estoy agarrando la mano. No. Cúrate, cúrate. Venga. Venga. Si me parece que con la lanza y la magia estaría mejor que con la espada. Porque la lanza tira más adelante y yo soy de jugar con golpes adelante. No, no termina el Ratchet. Pero voy... Diego te lo termina. Dura más o menos 15, 20 horas. El que está perfecto es el 4. Eso es un buen remaster para remake. No te hablo del 3DS, te hablo de la colección que hicieron hace no tanto. O el tironea, ¿eh? No es para allá. No puedo grabar en algún lado. ¿Esto es una trampa? Es una re trampa, ¿no? Llave del portón de Hado. ¿Quién lo hubiera dicho? Electro. Más. Más. Qué placer usar la magia. No. Ah, me cambié las habilidades que tengo en R2 cuando me cambié la clase. Creo. No. En el juego final me gustaría jugar con la lanza, me parece. Pero como dije, no me puedo arrepentir ahora. En realidad puedo, pero... Siento que sería no conveniente. Está divertiendo mucho esto, ¿eh? Buena pregunta. Tampoco tengo magias de mierda de juegos como Witcher para tirarlos antes. Lo que pasa es que la selección, para mí Nintendo la flasheó un poco con lo que no fue first party. Como que Life is Strange es tu segundo juego. Y encima tiraron un trailer que estaba bueno y que parecía que iba a ser algo distinto a Life is Strange. Y termina siendo un remaster del 2, del 1 y del... No sé. Lo voy a más intermedio. ¿Yo qué dije? ¿Están imaginando que digo cosas de malas de Witcher? No, no, no. No lo digo. Bueno, llegué a la final de la demo, ¿eh? Si, ¿no? Podría... ¿Vamos? Si me hace mierda Garland. ¿Cuánto pesa? ¿12 GB? No era muy pesada. A ver, a ver. Únicamente lo que tanto le costó a Sony hacer, que es meter algo así, lo hizo jugar bien, pero muy mal presentado. Voy a comerme una pastilla de menta, que soy adicto a las pastillas de menta en general. Oh, Chaos. No. I am to become... And who are you? We're here to kill Chaos. The prophecy's very own warriors of light. Ring. He always wore such splendid armor. With a helmet that was terrifying to the whole. It's Garland. No. I am to become Chaos. Esa. Me parece mal, ¿eh? No. Vamos mal. Puta, que la ring me parió. No. Absolutamente sé tirar magia, soy inútil. Me mató. Pero no es tan difícil, sacó un cuarto sin hacer nada bien. Se ve pobre, pero es una demo que le falta un niño en desarrollo. Justamente la parte... Como que no le van con lo gráfico overall. ¡No! ... Ok. Concha, durmana Dale No es tan fácil cancelar un ataque y bloquear Tenés que pensarlo un poquito antes Y después lo podés hacer Puta madre No Dale, puta madre, dejame mover Me mató No, 6 kilos mucho más rápido Yo no estuve mal ahí Pero ves, es lo que digo Dudo entre una clase o la otra y la cago Vamos a hacer Yo soy una nene grande Puedo cambiar clases Sin pensarlo tanto ¿Ves? Me pongo a cargar la magia y me caga Gracias Loco Me pongo a mis compañeros Y cuando quiero cagarlos yo con magia Me caga a mí A ver, es que apunta mirando a otro lado Y después me mira a mí Está mal eso No No, no No encuentro el ritmo mental Eso me da bronca No es tan difícil, eh Estoy trabado yo Voy a ir con una clase sola Y santo de la puta Me parió Dale, ahí bloqueé La concha de tu hermana No No Bien, mejor con la magia La concha de la lora No Me dio el ojo Uy, qué mal que estoy Esto va a durar mucho tiempo Creo que Dragon Ball ¿Por qué soy tan malo? Odio la parte donde me trago tanto mentalmente Y sé que toca hacer una cosa Pero no reacciona a mis brazos Como quiero que reaccionen Juego inteligente Facu, dale Juego inteligente Bien Bien ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, venía bien! ¡Uf! Compañeros caron violadísimos, eh ¡Venganza la magia! ¡No! ¡Me está curando! ¡Carajo! ¿Cómo me engaña cuando está mirando a otro y de repente me pega a mí? Es con una lanza Puedo hacer un golpe solo antes que me ataque Con una lanza lo hubiese hecho mejor Pero si le tiro magia de lejos, funciona Lástima que como estoy jugando nunca le voy a sacar la barra amarilla, ¿no? Pero le puedo tirar el electro 2-2 El más más, digo, eso está bueno ¡Uyá! Barra Esa No No hacía falta que se enoje No way Dale Dale No quiero el chat porque no quiero distraer, eh Ya lo leo Ya leo los halagos de bien que estoy jugando Denme un segundo No tiene espada Heraldo del caos Ventisca No No tengo magia Vamos Gracias ¡Ay, no! ¡Ah! No, 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 no No, no, no Ah, dejó de me cagar desde el medio La barra amarilla es esa barra que lo deja ¡Ja! Muy bien A desecho este rol Ya, venía bien Decime que hayas de la mitad, por lo menos No hacen las posibilidades de que hayas de la mitad Uy, la concha de tu hermana No va a terminar más Encima se le había rebotado re bien recién Puta madre Pero les tengo que agarrar la ficha igual un poquito Me arrepiento tanto de haber agarrado la lanza Ese, ese golpe con la lanza la metía Ese también Ahí le retrasó a mi compañero que está muerto ahí en el piso ¡No! Uy, loco Antes parecía que alcanzaba más lejos Arriba Sí, podía dejar que mis compañeros hagan todo también No es mala Ok Chao 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 No Ah, bien, le pegó Ahí está la amarilla de vuelta Bien, ahora llegué acá de vuelta Está medio Está medio Está medio prescriptiva de igual Para que sea por la mitad Pero en las peleas comunes la barra amarilla funciona de otra forma No queda tanto, eh No estoy tan lejos Uy, se me está sacando a mí Es que me miedo cómo sigue el combo después Uff No, que revire a mi amigo Antes que nada Bueno Estaba bien intencionado Ah Listo Está muerto Cuesta que me cuesta mucho pegarle No tengo tanta movilidad ¿Ni otro compañero? Estrad Usually Slay a los compañeros en este juego, eh No Bolé Mira, ahí se escucha un... ...como un leitmotiv Del Finn A.F подпис Tentén 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 Pero estaba fijo Uy, no Me cago igual que antes Eh, no po qué Vale, alejate Cuérate Uh, me quedé sin cuá ¡Oh, oh Oh Atrás, atrás, atrás No, no, no Lo bloqueo bien Porque estaba en otro lado de la puta Que lo remit parió No, no, no Es 0 kingdom hearts Es mucho más Che, venía re bien ahí Necesito mejorar mi barra de este azul Vean que mato a algún bicho boludo acá Para de paso acostumbrarme a los botones de mierda a este juego Che, estoy enojado Porque no tengo la lanza encima Cambiar la hora es medio tarde, ¿no? Creo que la lanza lo violó, ¿eh? Déjeme dar una vuelta con la lanza rápido Estoy re caliente A nivel 3 me quedó el lancero La puta que lo parió No, por ahora al menos En esta versión no te deja hacer nada Encima le puedo revolver la lanza también Necesito esa buena ¿Cómo no usé la lanza antes? Yo sé que a la lanza le gano rápido ¿Puedo volver? Bueno, era por acá Era por acá, era por allá Qué bronca Voy a terminarlo Sé que la ganaba esta, ¿eh? Bueno, lo esquivo Y hago pack Y después peleo Me gusta que es mi dificultad de los souls Yo los souls like con esta dificultad me van O sea, soy mucho más débil que con la espada, ¿no? Igual estoy jugando a tirarle magia Puedo usar el lanza también con garland también Mirá que fijarme Luego cuando moriste te achica la barra de magia Así que sí De alguna forma cuando vas ganando un poco la recuperás Opa Y me lo trabajo arriba No, mi compañero es un infeliz de mierda ¿Cómo? Para recuperar la magia Hacenme la barra esta violeta Es muy buena la lanza para el Michoeste también, ¿eh? Pasa que justo el trono tiene el auto El trono sí es como Kingdom Hearts, por ejemplo No sé quiénes son Son personajes ricas que aparecieron ahí No me pone importar menos su vida No Me agarró bien ¿Ves? Mirá, no me salvan Son basura No son compañeros Compañeros eran los de antes Mirá, yo los salvo, ¿ves? Está re muerto Uff Che, ¿por qué no sube La barrita azul? Fue mejor la lanza ahí Ah, mirá, puedo asignar esto acá Tormenta perfecta R1 ¿Qué tengo? Ciclón Y Fury Voy a poner en inglés cuando haga el streaming del juego completo Dale, déjame, déjame hacerlos crecer Pero, pero Ahí está No Quiero subir soft skills No sé por qué no mejoran los Los cosas de magia Al que hace Esto, Isa Ey Eso es una puristeada Horrible, ¿eh? No, voy a hacer en inglés Jamás Final Fantasy va en inglés Qué mal que elegí no usar la lanza antes Ahora no tengo que explorar tanto la clase Igual Uff Yo me pegué un montón de veces Ese ataque de mierda El alemán puede ser Ah, con eso recuperaba el Ah, no, tampoco Ahí está Muy bueno Pasa que esos skills Los uso con Garland No puedo usar la magia Estrategia es solamente pegarle con la lanza Ahí me está recuperando la barra De a poquito Él me recuperó una Pasa que si pierdo con Garland Voy a volver a dos Ahí está Ese es el castigo de este juego La barra esa del ordo Si los mato con círculo Me la recupero más rápido Vamos a hacer una más Y pelear de vuelta Y que sea lo que Dios quiera No, también antes No, quiero hacer el dragon ball hoy Termina tarde Y no lo hago entero Y ya fue Tomá Mirá Mirá, mirá Con mira cuando te acostumbras Está ahí Ah, no Tengo una barrita más todavía No Mirá, están ahí Están burdeando Es impresionante Ok Me dieron vuelta un poco El argumento Puede ser oto Pero me estorbaba Que cuando lo esquivaba Y le quería pegar Me faltaba el poquito de la lanza Ya le tenía ganas De cambiar hace rato Pero mirá Esta te la dedico a vos Va a ser que gano de una Insta win Mirá, mirá Les enseño Cómo se juega Espera que sea un poco más de nivel Esto Ahora voy a trabajar Ah, este enterito Tiene para todo Tengo la túnica sagaz Está bueno Está bueno que el equipo Este Está armado así Va, eh Mirá, mirá El primer ataque Que va a hacer Es el golpe de lanza Que tanto estoy quejándome Que no podía hacer antes Me olvidé Cómo se esquivaba Ahí Doble Ah, pero no Hace falta la magia Ahora Ok, no llegué Ok, no llegué ¿Eh? Ey, locón Locón ¿Qué carajo está pasando acá? Pero hice una magia Como el mejor Gracias Buah Me cago igual que Estoy un pelín más lejos De lo que pensaba Pero puedo pegar dos veces Ahí está Ahí está Bien Se ponen las pilas Los otros dos boludos Ahí quiero juntar magia Para pegarle la fase 2 Con toda la magia junta Ahora tengo barras Para Pero me da miedo No 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 Lo que si Amada que va a hacer algo Que está cerca mío No me puedo confiar Tengo que correr Para otro lado Pero Me da Me da matar Y me voy a estar reenojado Ya Curado Dale Estoy cerca de la mitad Gracias Gracias Ahí va 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 Así morí antes No es tan difícil esta pelea No sé cómo está la costando tanto No Marada Uf Me recago Me recago Me recago No Alejate Gasté mucha vida Mucha vida Vergüenza Me tendría que dar esto Gracias Cómo me rompe las bolas Con el grito del ordo ese Me estoy tirando Se viene Se viene Me encanta Que le pegue reenojado Cuando me pongo a hacer magia Si me subo la barra No soy seguro Tengo cinco Seis barras de magia Casi No me puede fallar No Llega No llega 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 Llego No 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 Dale Me está ya jodiendo Me pegó ese hielo Que me Me Tacó cinco veces seguidas Y encima Ah no Me empiezo con dos Empiezo con cinco Che cualquiera Pero vieron Cómo fue lo de la Vieron cómo fue lo de la Barra esta Dale El hielo me hizo Pagniando la vida Casi Te iba a violar Hijo de remil Puta Carajo Ahora juego todo enojado Y me hace mierda Más rápido O no Pantoso eso Yo sé que fue Despreviso Una barra Una buena barra De magia Si no me das miedo Con tu fueguito Ni con tu hielito Si mentira Encima te cuidás Para juntar magia Y después te matan Y tenés que empezar De vuelta Y estar dos horas más Tomás no usaba Esa cura Que estuvo Estoy re caliente No quiero jugar más Estoy cerquísima Encima Ah murieron los dos Dos pelotudos Si no me da tiempo Para Me quedo sin armas En otro boludo Me voy a tener que ganar Toda la vida Un cuarto día Le sacé recién Si hubiese tenido esta clase Subía al máximo Tal vez le ganaba Más rápido Pero no Tenía que elegirle La espada antes Puta madre No 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 Me jodo por calentón La pastilla de menta Eso me estaba faltando Juego mejor Una pastilla de menta Quedan dos Bueno esta es la que va Ahí esa fue La play De enojado Esta es la play Que Que aprendo todo Lo Que aplico todo Lo que aprendí Lo clave Y con las barras llenas Ahí estoy fallando Tiene que ser más parrys Tal vez también Juego tarde Para aprender A hacer eso Ahora Pero Y no Muy bien No 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 Arriba Lleva el parry Tiene que usar Mucho más parry Estoy haciendo Cualquier poronga El parry El parry funciona Pero tengo barra Limitada de parry Pero nada Si aprendo a usar El parry bien La rompo toda Fallé no a usarlo Más mejor antes Me parece Arriba Claro Claro De usar el parry Mejor No Si 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 Grosso nada Si vieras como estoy jugando No me dirías que soy grosso A la serie Esta es la que va Esta es la que va Esta es la que va No Dale Lo bloqueé Pero los que no se bloqueaban Concha la lora Acabo de llegar No 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 podía bloquear ahí Pero sabés que el dicho Se avivó Porque antes no me tiró ese ataque Creo que algo En la inteligencia artificial Dijo Che este boludo Está haciendo mucho parry Devolveselo Puta madre Pero fue una derrota justa Ya empezamos mal Es personal ahora Garland Yo soy el Warrior of Light No este boludo de Jack Vamos con dos magias Una Dos No Tuve mal Tuve mal Me llamaraban por ir arreglado No Otra vez con el hielo Caí Que boludo Che Mis amigos se pueden curar Y no me curan a mi nunca Está jodiendo Me distrajo Mis compañeros de mierda Que tampoco me curan Al parecer Tengo unos fuegitos Para devolverle No No Usé ataque cargado Sin cara Tengo tres magias de fuego A dos Tengo dos Bien Otra vez Tillo no caes más rápido Tillo no caes más rápido Distraídete 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 Está distraído Uno Uno Ok No estoy arrepentido Lo estoy haciendo Al medio de este tiempo La concha de tu hermana No 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 Siempre ese hielo De mierda Es Es Inescribable Ese hielo Sí Pero quería Usar la magia lejos Llegaba con tiempo El tema es que Te tira el hielo Y no te deja esquivar Puta madre Loco Es interminable Digo Mejor igual El mejor es que Saca el hielo Que Te tira Es continuo No es que te da tiempo Insisto que igual Como es un Soul Light Justamente Tenés un tiempito Hasta que el ataque No pare No podés cancelar Y girar Eso está bien hecho Porque si no Abusás Abusé ahí No 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 tengo que esquivar Tengo que curarme lejos No aprendí nada Dos se vanga Antes de que Restaure No 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 Otra vez con el hielito Estoy esquivando mejor antes Otra vez con el hielito La concha de tu hermana Estoy re mal con la vida Estoy fajando más rápido también Pero estimar con la vida Está muy buena la mecánica Del círculo Incandescencia De pelotas, amigo Uy, no Me cagó con el ataque más lentito Ahí estuvo Fue un buen esquive mío Tomá Te recontra acá Hijo de puta Ahora le gano, eh No Le tengo un cagazo ese hielo Creo que el hielo tengo que esquivarlo con el parry Uy, no, no me equivoqué Ok No me quejo Ya murió un boludo, eh Increíble No, no usé el Electro 2 Dale, dale, dale Uno más, uno más, uno más Ahí está Concha de la Lora ¿Me mató? ¿Me mató? Ay, carajo Qué bronco Qué bronco Qué porquería, loco Dale, no puede ser Otro boludo que se muere Es una mezcla de esquive Porque tampoco El círculo está bueno Pero se agota Entonces tengo que esquivar Me echar mejor eso No, me apuré Me gusta que Está bueno el timing Que te deja Para usar esas cosas Gracias De repente me entusiasmo Y me olvido de ver La barrita amarilla abajo Bien No Mal Fíjense Acá ya me cuesta Sacármelo de encima Para que se distraiga Con mis amiguitos Ole Ole putita, eh Uy, no Tengo que imaginarme Una persona Que deteste Que es Garland Voy a ver La cara La cara Bien fijo Voy a imaginarme Que es Marco Ahí está Voy a hacer mierda A ver No Otra vez Me quería cambiar de arma No tengo tanta magia Como antes, eh Aquí está Lo No No El Tengo 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 Es ahí se le ve la cara Y se puede ver el rubio tenido Definitivamente Opa Muy bien hizo algo de mi compañero Ponerse entre ataque y yo Mira, tengo las cuatro barras de Oh, no, está muy lejos Si no me da el auto El autocón no me va a tirar la magia No Dale Si, 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 si Chau, 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 chau Puta madre, déjeme irme No me deja irme Estoy esquivando re bien, eh Pero no me deja irme Ahí está, ahí me deja irme Ahí me fui, me fui, me fui Ahí está, ahí está el otro tirado No No Apuntalo Locón, locón ¿Qué está pasando? Está viniendo Ahí va No me arrepientas de reírte Por el amor de Dios No, me apuré Uno más Uno más, uno más, uno más Uno más Y ahí tiró la magia, eh Quedan tres golpes de mierda Tomá Viste La desmarca funcionaba, me parece Chau, soy el porro de la oscuridad Qué esterra No te mereces que te reíbe, joder Que mil putas Jugá mejor Ah Superado Sí Qué lindo con una victoria Te llena de ¿Cómo se dice? Pusa la palabra Qué triste Satisfacción es la palabra ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuando jugás algo y le ganás Y estás contento Porque sentís que Satisfacción Che, no hay una cinemática de mierda Al final y decís Oh, es Garland Pero Pero y aparece Skull Una cosa así, ¿no? Bien Una encuesta ¿Vamos a refundar la encuesta? En tu cara, Marco, eh Responde la encuesta ¿Cómo no voy a refundar la encuesta? Me gustó Me gustó mucho el juego, eh Vamos a responder la encuesta entre todos Mirá, hay un Marcos Pero no es ese Marcos ¿Cómo se siente En general De tu experiencia Como un conjunto? Muy satisfecho Muy satisfecho Por favor Seleccione la dificultad Normal No soy ningún boludo Vamos ¿Cómo se siente En el juego De tu progresión ¿Cómo se siente? Todo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente con los visuales De los espacios de ambiente Y la atmósfera Me gustó Pero le voy a sacar un punto Porque se parece al Dark House Por ahora ¿Cómo se siente con los visuales de overlevel design Y game mechanics? Me gustó mucho Me gustó mucho Bien, 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 bien ¿Cuándo sale? Dijeron en... ¿Qué dijeron? El año que viene, eh No me acuerdo ¿Qué día del año que viene? Ahora vemos si lo tiro el cartelito ahí Esta es una demo Demo para estas cosas How satisfied with the actions ¿Cómo se siente con los visuales de overlevel design Satified? Satified, sí Sí How well with the battle system Me gustó mucho Sí, sí Break out Todas las mecánicas me gustaron Vamos a darle a decir eso Pero no se pere tanto Soul shield Sí, sí Sí O las armas ¿Qué weapons jobs Did you feel Were easy to use? Ah, no ¿Qué se ve el Mace? Spear Y jobs Claro, nunca te agarre el Lancer Hay un dragón Claro, qué boludo Lo jugué un poco Con el Warrior estuvo bien Vamos a poner ahí el Lancer ¿Qué weapons más difícil? Qué difícil persona es ninguna Vamos a dejarle Mace Para no ponerle en blanco Black Maid Y vamos a poner a Warrior acá No, Swordsman Progression system Satisfied Sí, sí Hack and slash Gameplay Satisfied Sí, sí Balance with minor enemies Such as Goblins Sí, muy balanceado Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó bastante hecho Overall Battle Flow and Progression Very satisfied Sí, sí Es el verdadero enemigo final El browser te lo hace el juego Sí Hay un browser de la Play Igual Pero este te lo abriría el juego Me gustó, me gustó Ahí la música me gustó muchísimo No le presté mucha atención Así que vamos a poner un Satisfied Information Sí Ally No, la verdad que me gusta Que no te haga No te haga Para saber mucho De los allies Siguen la historia Pero no me interesa Modificarlos Sí, esto es una demo No voy a decir nada ¿Qué hemos gustado ver? Vamos a poner Stat Details Pero tampoco Tutorial Satisfied No Así las preguntas What times of game Do you enjoy playing? Monster Hunter No Warriors Musou Sí Battle Royale No Fighting Games Eh Vamos a poner los que solo Sí Japanese Action Sí Dark Souls No Japanese Action Poyakuza Sí Western Action Tipo Doff World Sí Online Action No Stealth Eh Es como el Fighting Games Me gustan Pero Hack and Slash Diablo como Hack and Slash Ah, listo Ahí está bien Demo Information Cómo rompen las huevos No está la opción de la 3 Técnicamente fue Website Mi website Totalmente How do you care about the game? Quedernings Official site YouTube And influencers No Me hagan preguntas Review responses Tengo que review Reviewar las responses Me está jodiendo Muy bien Escuchen Vamos a hacer lo siguiente Quédense para ver El principio del Dragon Ball Por lo menos Tengo que cerrar el stream Y hacer uno nuevo Para que ya me queden los nombres Bien puestos Porque puedo editar El de Twitch Pero no los otros Pero voy a pre-preparar Todo ahora Ya tengo todo Lo más pre-preparado posible Pero no tengo todo Pre-pre-preparado Así que primero que voy a hacer la historia Que dice Y ahora vamos con trunks Y vamos a tirar Un gif De trunks ¿Por qué no? Era buena esa No se me ocurrió Muy buena de hecho Acá pongo el Twitch .tv Barra Checkpoint Vg Vamos a tirarlo Ya Y ahora Reempecé Reempecé El stream Y déjenme que escribo Lo de YouTube acá Dormí Dormí Es una vergüenza Yo sé las cosas No me gusta dormir Se va a llamar ahora Ahora voy a Cuando cambie el nombre Le corto este Trunks De Dragon más Dragon Ball Z Kakarot Trunks Seguimos Con Dragon Ball Ahí va Literalmente Me voy a tardar 10 segundos Así que voy a cortar el stream Quédense ahí Que ya va a aparecer de vuelta Allá va Ahí